Con la participación de 20 selecciones de fútbol de diversos puntos de la región, comenzó a desarrollarse la decimocuarta versión de la Copa PF en el Estadio Jaime García Fernández de Talca. En ella, los seleccionados de diversos colegios provenientes de Talca, San Rafael, Maul y San Javier, buscarán ser los ganadores zonales de este torneo. Estamos dando la inauguración de la fase regional, el 25 de noviembre daremos paso a la inauguración de la fase nacional y como comentábamos con la directora del IND, ojalá podamos tener a corto plazo, extender y abarcar desde Arica, Iquique, Atofagasta, las zonas que nos están faltando del norte. En esta ocasión, el deportista talquino y jugador de Outdax italiano, Nicolás Peric, estuvo a cargo de tomar el juramento de rigor antes de comenzar el campeonato, el que contó con la mirada atenta de los directivos de PF, parte del plantel profesional de Rangers y apoderados de quienes jugarán por la Copa. Y esto va a ir a contribuir a solucionar un tema que tenemos muy delicado hoy día, que nuestros niños hacen poca actividad física y por lo tanto tenemos una fuerte presencia de obesidad mórbida a temprana edad. Las selecciones disputarán sus respectivos partidos en las categorías sub-10 y sub-12, buscando ser el representante regional que pelee la fase final por el torneo de esta Copa de Carácter Nacional. Esperamos estar año tras año al nivel de lo que esperan los niños de una organización como esta, de un evento que está enmarcado en la responsabilidad social que tiene la compañía, donde hay una gran preocupación por parte de toda la gente que trabaja y que se preocupa por organizar este tipo de actividades. Por su parte, los jóvenes también mostraron sus ilusiones. ¿Qué esperas de esta actividad? Poder encontrarte con tus amigos, fomentar la amistad, respeto a los adversarios. Amigos, como dijo el Javier que habló, hermandad, compañerismo, en todo el futuro. Los partidos se desarrollarán durante estas semanas hasta el 15 de noviembre.